Música Tiene un estilo un poco ortodoxo, pone la vida en youtube un poco de pinche, además en la vida pichado. A su Miguel le ha encantado, siempre le ha gustado hacer pinche, pero no tiene brazo. El JT tiene un poquito de fuerza, pero no tiene estilo ninguno, nunca ha pichado. El JT tiene un chumel no puede, no tiene brazo, no tiene brazo. Yo tenía un primo, yo tenía tres años, pero estaba que tenía como 17. Manejaba la mamá al trabajo, y nunca lo paraba porque era tan grande. Ahí está. Yo tenía tres años. Tiene que ser un proceso de trabajo. No, 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 no. Gracias.